Con esta firma, 203 vales de la Administración de Vivienda Pública serán utilizados para atender específicamente los referidos que haga la Oficina de la Procuradora de la Mujer y el Departamento de la Familia. En esta tarea se reconoce que existen grupos con grandes necesidades y con eso en mente se establece este acuerdo para facilitar el acceso a estos vales. Estos vales nos permiten proveerles una oportunidad de vivienda, como mencionamos, tanto a víctimas de violencia de género como a personas sin hogar. Prácticamente el proceso sería el mismo que se corre con otros vales del programa Sección 8. Unirnos en un mismo fin, en uno de muchos esfuerzos que estamos haciendo entre agencias de gobierno con un mismo propósito que es salvar vidas. Y tengan todos esos recursos a su disposición para que puedan salir de lo que es la violencia de género, lo que es la violencia intrafamiliar y puedan continuar y se puedan desenvolver y llevar así entonces a sus hijos e hijas y personas mayores o personas con diversidad funcional hacia un desenvolvimiento y una vida plena. Cuando se le vaya a informar a alguna víctima de violencia que se quiere independizar, que quiere salir de ese ciclo, lo primero que se pregunta es cómo lo voy a hacer sola si no tengo el dinero, no sé cómo pagar mi hogar, no sé qué voy a hacer con mis hijos y con mis hijas. Así que este acuerdo brinda eso. Los 203 vales están disponibles tras la asignación de 1.13 millones de dólares para el programa EHV, que se da por medio de la Ley del Plan de Rescate Estuderdense de 2021, que provee sobre 1.900 millones de dólares en alivios para manejar el impacto continuo de la pandemia de COVID-19, tanto en la economía, la salud pública, los gobiernos estatales y locales, así como las personas y las empresas. El acuerdo incluye la colaboración de las organizaciones Solo por Hoy y Guarabí, quienes forman parte del programa federal de continuo de cuidado. Y no podemos perderle perspectiva que bajo estos fondos se va a atender a las víctimas de violencia doméstica, que en su definición son personas sin hogar porque están huyendo de una situación de violencia doméstica. Así que vamos a atender no solo víctimas de violencia doméstica, sino a todas personas que estén en riesgo de perder su vivienda o de perder la permanencia de la misma. Para más información puede acceder a la página web avp.pr.gov.